Bueno, antes de empezar, tenéis ahí una zona donde podéis poner vuestras preguntas o comentarios, de forma que según vamos avanzando, si tenéis alguna duda o queréis comentar algo en particular, pues podéis escribirlo, si lo sé o lo contestaréis, si no, pues ya lo contestaré por email o incluso si queréis algún comentario, pues también estéis invitados a hacerlo. Bueno, el seminario de hoy no creo que dure más de 40-45 minutos, se llama Estilos de Trading y el objetivo de esta presentación es un poco, lo que decía antes, es sobre todo dirigido a personas que están comenzando y un poco hacerles ver las posibilidades que hay y sobre todo concienciar de que a la hora de operar debemos trabajar mucho, buscar un sistema que se adecue a nuestra personalidad y no dejarnos guiar por sistemas o pautas que terceras personas nos puedan introducir. Bueno, en la agenda para esta sesión vamos a dar cuatro puntos principales, el primero va a ser la importancia de un estilo propio, luego vamos a ver varios ejemplos de cómo construir un porfolio muy por encima en función de diferentes estilos de persona, luego vamos a hacer un ejemplo también muy por encima de cómo a través de los spreads podemos, pues con similares estrategias o con diferentes estrategias, pero siempre usando spreads, pues abarcar diferentes estilos de trading y por último, pues veremos un poco cómo enfocar esta actividad como nuestra principal actividad, que al fin y al cabo, si queremos hacer del trading nuestro negocio nuestra actividad principal, tiene que ir asociado a un determinado estilo. Por ejemplo, y me voy adelantando, si tú tienes un estilo muy conservador y muy de inversión a largo plazo, pues si quieres hacer del trading tu actividad principal, pues tu capital necesario deberá ser muy elevado, ya que el riesgo que podrás asumir con un perfil más conservador pues será muy bajo. Bueno, empezamos con el primer bloque, que sería la importancia de un estilo propio y aprovechando que ahora estamos en época de mundial, pues un poco vamos a ver lo importante que es eso, es que en nuestro trading, pues tener nuestra propia personalidad, podemos ser igual de buenos pues siendo diferentes personas, pues en este caso igual que Peleo o Maradona, pues tenían estilos diferentes y los dos eran buenos jugadores con el trading pasa exactamente lo mismo, podemos tener un perfil más conservador o menos conservador y ser igual de rentables en los mercados Bueno, antes de empezar y como introducción, no sé si habéis leído este libro de Trade Your Way to Financial Freedom lo uso mucho esta presentación, pues en otras presentaciones, esta introducción, porque creo que enfoca muy bien lo que intento explicar En un capítulo del libro, pues el autor, que es Van Zarp, expone las etapas de aprendizaje que tiene un trader bueno, pues sobre todo en su fase inicial, porque ahora veremos, hay tres etapas, pero después de la tercera etapa por supuesto que hay una progresión continua, hay una educación continua Bueno, pues Van Zarp explica en la etapa número uno, que bueno, principalmente cuando cuando todos o la mayoría de las personas que se introducen en este mundo pues lo hacen sin saber, es decir basándose en recomendaciones que pueden venir del broker, que pueden venir de amigos, de vecinos seguimiento de foros, blogs, alguna newsletter Bueno, en esta etapa uno, pues el inversor o trader se aproxima al mercado sin ningún tipo de conocimiento bueno sin ningún tipo de nada, ni de plan, ni de conocimiento ni ningún tipo de gestión de riesgo sino que sigue indicaciones de otras terceras personas normalmente esto, si sale la primera vez bien es bastante malo porque sueles continuar, pero tarde o temprano pues esto lleva al fracaso sobre todo porque no hay un plan de acción y cuando las cosas van mal, pues no sabes qué hacer esta sería la primera etapa que el autor comenta entonces en esta etapa, pues mucha gente se lleva a lo mejor algún palo bastante fuerte y decide no continuar y otra serie de personas que les interesa seguir aprendiendo pasarían a la etapa dos en la etapa dos bueno, pues todos hemos pasado por aquí bueno, es queremos profundizar queremos aprender pero ¿qué hacemos? pues buscamos algo fácil que alguien nos enseñe algún sistema específico con lo cual, pues vemos cursos, seminarios leemos libros esto, el autor lo denomina como la búsqueda del santo grial pensando que si copiamos a otra persona o el sistema de otra persona pues seguramente vamos a tener éxito bueno, esto puede tener éxito y no puede tenerlo si tienes la suerte de dar con un sistema no sé si vas a algún curso y te enseñan algún sistema específico donde esa persona que lo enseña tú exactamente tienes las mismas cualidades personales y el mismo estilo de vida que esa persona lo cual es bastante improbable pero puede pasar pues entonces te vendría muy bien o sea digamos que tendrías un sistema que se adapta digamos a tu forma de ser y no tendrías que seguir buscando lo normal el alto porcentaje el 90 el 95% de probabilidades es que esto no pase y que quizá aprendas cosas pero que tengas que seguir limando tengas que seguir trabajando y de alguna manera pues tengas que adaptarla a tu forma de ser imagínate que tú seas una persona conservadora que no te gusta asumir mucho riesgo y asistes a un curso donde te enseñan especulación intradía bueno donde tienes que tener pues no sé por ejemplo en futuros con un alto grado de apalancamiento pues a lo mejor lo intenta pero si no va contigo ese estilo de trading pues estás destinado al fracaso porque vas a estar operando de forma incómoda quizá con demasiado estrés y bueno al final eso no tira y el autor en la tercera etapa todo esto es extraído del libro de este libro literalmente pues cuando cuando el trader o el inversor de la etapa 2 se da cuenta de que de que bueno de que tiene que seguir profundizando y de que lo que desarrolle tiene que ser algo que venga de él bueno pues literalmente del libro extraído pues dice que el trader se pone en un estado mental que le permite encontrar un sistema apropiado a su personalidad y a su estilo de vida bueno y es ahí donde tenemos que llegar donde pues en este proceso de formación uno tiene que llegar a eso ¿no? a operar pues con algo que con el que se sienta a gusto y que como se suele decir lo haya parido él que no significa que no pueda utilizar conceptos o extractos pues de de lo que va aprendiendo en en su etapa 1 o en su etapa 2 bueno ¿por qué debemos encontrar un estilo propio? yo he puesto aquí algunas cosas que que considero importantes bueno hemos visto que nuestro sistema el sistema que empleemos debe ser una extensión de nuestra personalidad de nuestra forma de ser y sobre todo de nuestro estilo de vida cuando hablo de sistema no solo me refiero a un sistema donde cuando unos indicadores se cruzan sino a todo el proceso que ello conlleva ¿no? ya sea análisis fundamental análisis técnico sistema de gestión y lo que bueno y lo que hay fuera del mercado preparación de mercado bueno lo que sería pues toda la gestión administrativa de del negocio es decir cuando hablo de sistema me refiero a eso y es algo que tiene que ir pues de acorde a nuestra forma de ser si lo que decía antes si tienes una personalidad donde no quieres asumir mucho riesgo pues tu sistema o tu forma de operar no va a ser la misma que la de una persona que es mucho más agresiva y por ejemplo con el estilo de vida exactamente lo mismo una persona que únicamente tenga disponible los fines de semana pues no va a tener el mismo sistema la misma forma de operar que una persona que puede estar delante de las pantallas todos los días dos, tres o cuatro horas pero sobre todo el tener un estilo propio pues nos va a ayudar principalmente a operar con confianza ya que pues bueno si uno hace backtesting o si lo ha ido digamos limando con el tiempo pues eso esa confianza la va adquiriendo de que su sistema funciona él está a gusto con lo que hace va a operar sin miedo y sobre todo pues sin estrés o sea bueno sin estrés básicamente es teniendo un plan bien definido donde sabemos lo que hay que hacer en cada momento pues eso nos evita operar sin sin un estado o sea bajo 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 un estado de emoción ya sea de miedo o de codicia y bueno aquí en resumen sería operar en armonía estar pues en una situación relajada y confortable sin preocupación el sistema que te o sea el estilo o el sistema que empleemos por supuesto debe ir alineado a los objetivos que uno quiera alcanzar si tu objetivo y ahora vamos a ver unos ejemplos a continuación es por ejemplo incrementar tu capital lo más rápido posible está claro que tu forma de trabajar va a tener que ser mucho más agresiva que la de una persona cuyo objetivo es únicamente conservar el capital por tanto tu sistema pues irá alineado a esos objetivos luego también debes prepararte pues para alcanzar unos determinados objetivos debes ver si están en sintonía con tu forma de ser porque uno puede decir bueno yo quiero doblar mi porfolio cada año pero no quiero asumir riesgos es imposible o quiero asumir un riesgo muy reducido eso es imposible al final tienes que decidir si ser más conservador o ser más agresivo llegar a un equilibrio con el que uno se sienta a gusto y muy importante lo que para una persona funciona pues quizá para otra no y es el ejemplo que ponía antes de day trading pues exactamente lo mismo para a lo mejor para mucha gente pues tiene disponibilidad de horario tiene bueno son personas impulsivas de toma de decisiones rápidas pues a lo mejor un estilo de trading más agresivo le va bien pero para ti si eres una persona más conservadora que prefieres hacer análisis tomarte tu tiempo para analizar las estrategias pues y que tu toma de decisiones sea más lenta pues está claro que a lo mejor el day trading te va a provocar estrés y todo lo contrario a lo mejor una persona impulsiva pues se puede aburrir haciendo un estilo de trading donde solo implica hacer cuatro o cinco operaciones al mes al final es encontrar pues ese punto donde nos sintamos cómodos con lo que hacemos y bueno aquí pongo es bueno seguir un modelo es decir hay gente que ha avanzado mucho antes que nosotros tiene mucha más experiencia ha conseguido los objetivos antes que nosotros y por supuesto seguir un modelo siempre viene bien de hecho los libros pues son un modelo de gente es conocimiento está claro que cuanto más rápido aprendas esos conocimientos antes vas a llegar a tus objetivos pero es importante que o sea que no intentemos copiar un modelo sino que al final como aquí debemos darle nuestro toque personal haciendo el ejemplo del fútbol pues imaginaros que no sé que un futbolista que quiera ser igual que por un ejemplo que igual que Messi es un modelo a seguir pero al final ese chico pues va a tener su propia forma de trabajar su propia forma de jugar y tendrá su estilo personal podrá ser igual de bueno o similar pero al final va a tener su estilo pues con esto exactamente lo mismo los principales factores que deberíamos considerar a la hora de buscar un estilo pues seguramente pueda haber más yo lo he intentado resumir en tres básicamente es el perfil de riesgo que cada uno tenga que esto va unido a los objetivos que queramos conseguir es decir no podemos intentar o esperar objetivos demasiado buenos asumiendo muy poco riesgo esto va digamos alineado por supuesto el capital disponible que tengamos para operar no es lo mismo tener un millón de euros que tener diez mil euros es en función del capital que tengamos nuestro estilo puede ser diferente y sobre todo la gestión del porfolio va a ser muy diferente y el otro pilar sería el tiempo disponible que una persona tiene para para dedicar a la gestión cuanto más cuanto más arriesgado o más por decir alguna palabra no riesgo o sea cuanto más cuanto mejores objetivos quieras alcanzar o cuanto más quieras dedicarle a la actividad como tu actividad profesional está claro que vas a tener que dedicarle más tiempo no puedes pretender podría pasar pero no es lo normal intentar obtener rentabilidades muy altas dedicándole una hora a la semana sobre todo porque si quieres obtener objetivos muy elevados tendrás que hacer operaciones más agresivas las cuales a su vez llevan pues una gestión más activa estar más cerca por si hay que ajustar posiciones por tanto cuanto en función del tiempo que tengamos disponible pues así también va a ser nuestra manera de trabajar bueno con esto pasaríamos a la segunda fase que sería pues en función de estos de estos datos que hemos visto de la importancia que tiene el tener nuestro toque personal a la hora de construir nuestro porfolio a la hora de operar y sobre todo basándonos en esos tres pilares perfil de riesgo y objetivos tiempo de dedicación y capital disponible pues con eso podemos construir un porfolio que se adecue pues a nuestras necesidades y sobre todo a nuestra forma de ser bueno bueno aquí repito exactamente los tres pilares un porfolio bueno aquí pongo cuatro cuatro diferentes bloques que no o sea una persona no tiene por qué tener todos estos bloques esto sería desde un punto de vista de trabajo con spreads porque el que únicamente trabaja con con un producto direccional pues por ejemplo este estilo de operativa no la podría hacer podría hacer inversión podría hacer un estilo de swing trading o podría hacer una especulación de más corto plazo bueno esto lo he llamado especulación de corto plazo las operaciones que irían pues podrían ser intradías aunque con opciones no trabajamos de forma intradía pero irían por ejemplo de un día a diez días swing trading pues esas operaciones que pueden ir de dos semanas pues perfectamente a cuatro o cinco meses ingresos pues son operaciones que van entre tres y cinco semanas aprovechando aprovechando las fechas de expiración y luego pues una inversión pues es un trading más de largo plazo entre seis y doce meses aproximadamente como yo lo considero una persona que tenga un perfil mucho más conservador pues seguramente la inversión la vea de dos o tres años hacia arriba y una persona que sea mucho más agresiva pues la especulación sea solo trabajando en minutos o sea que esto también es muy depende un poco de la persona bueno para ver cómo podríamos construir un porfolio viendo diferentes personalidades vamos a hacer tres ejemplos para entender lo que intento transmitir por ejemplo el ejemplo número uno suponemos una persona de 25 años que es estudiante pero tiene un capital pues bastante reducido de unos 5.000 dólares tiene mucho tiempo para dedicarle a la actividad y sobre todo tiene mucho tiempo pues hasta su hasta su fecha de jubilación por supuesto esta persona pues puede tener unos objetivos bastante agresivos es joven y quiere incrementar su capital lo máximo posible vamos a poner un ejemplo pues un objetivo de alcanzar o de subir su capital hasta los 50.000 euros en un plazo de 5 años sería un objetivo bastante bastante agresivo por supuesto esta persona no le importa asumir riesgos altos he puesto aquí medio alto podría ser perfectamente alto muy alto y tiempo para dedicarle a la gestión pues una disponibilidad total que en función también del estilo esa disponibilidad total puede ser de estar 6 horas delante de la pantalla o directamente estar solo dos horas también del estilo que que cada uno tenga o del estilo de operativa que cada uno haga bueno por ejemplo esta persona una manera de construir un portfolio veis que no hace falta tener las cuatro digamos las cuatro partes aquí estaríamos hablando por ejemplo un 25% del capital enfocado a operaciones muy agresivas de corto plazo bueno de carácter muy especulativo y la mayor parte del porfolio pues un estilo bueno aquí lo que llamamos swing trading de esas operaciones que pueden ir pues de de dos tres cuatro semanas a cuatro cinco seis meses son operaciones que bueno que en este caso son spreads con opciones que también llevan su apalancamiento y también tienen un riesgo pues medio principalmente un riesgo medio de esta manera pues esta persona sería capaz por supuesto haciendo las cosas bien pues de incrementar su porfolio a un ritmo mayor que por ejemplo usando únicamente subyacentes sin ningún tipo de apalancamiento bueno otra persona por ejemplo un ejemplo número dos una persona que ya tiene más años 35 años bueno trabajo familia tiene un capital más elevado que ha ido ahorrando a lo largo de su vida está claro que esta persona pues tiene unas cargas y el riesgo que puede asumir pues no va a ser tan alto como el de esa persona de 25 años que no tenía ningún tipo de carga en este caso sus objetivos también son son altos lo que pasa que son pues menores que el anterior caso por ejemplo alcanzar 200.000 dólares en 10 años asumiendo un riesgo medio y con un tiempo una disponibilidad parcial es decir esta persona tiene su otra actividad principal y únicamente le quiere dedicar pues unas horas a la semana para gestionar su porfolio bueno pues en este caso no podría realizar esta persona no podría realizar operaciones muy agresivas que requieren de él estar delante de las pantallas en todo momento pero sí que podríamos tener una parte del porfolio pues enfocada a lo que es el crecimiento propio del porfolio que es operaciones de inversión bueno pues relativamente conservadoras y el resto del porfolio prácticamente un 60% operaciones algo más agresivas que le van a permitir pues alcanzar esos objetivos darle un poco de potencia al porfolio si todo fuera inversión pues probablemente su ratio de retorno anual pues sería mucho menor bueno sería un ejemplo es decir estos son ejemplos para que entendáis que el porfolio de cada uno pues va a depender pues de eso del estilo de vida del capital que uno tenga de la disponibilidad de gestión de su perfil de riesgo y al final pues del estilo de trading que cada uno tenga y un tercer ejemplo pues sería por ejemplo una persona de 55 años que está jubilado prácticamente a punto de jubilarse con un capital mucho más elevado pero esta persona no puede asumir prácticamente nada de riesgo es decir su objetivo va a ser conservar el capital e ir generando ingresos de ese capital que le permitan pues ir viviendo en su jubilación quiere un riesgo medio bajo y tampoco quiere dedicarle demasiado tiempo a la actividad bueno pues por ejemplo aquí podríamos hacer una repartición una parte para un porfolio de inversión y otra parte para un porfolio también más conservador bueno el income trading puede ser más agresivo o menos agresivo en función de cómo se realice pero en este caso pues sería un income trading conservador con el objetivo de ir generando un cash flow a partir de su capital pues que le permita hacer frente a sus a sus obligaciones facturas y demás bueno esto sería un ejemplo ¿no? por supuesto aquí no podemos esta persona pues no debería emplear ningún tipo de capital para operaciones agresivas ni especulativas bueno pues sería el ejemplo del bloque 2 lo que sería el resumen que básicamente hay que tener en cuenta que a la hora de construir un porfolio podemos incluir todos esos estilos de trading que queramos por supuesto cuanto más estilos tengamos pues más tiempo nos va a llevar la gestión y en función de tu momento de que años tengas de tu capital de tu tiempo pues así debes plantear tu forma de operar bueno pasamos al siguiente bloque que serían los spreads en nuestro trading y el objetivo de este bloque pues va a ser cómo podemos enfocar diferentes estrategias o más que nada lo que es la filosofía del spread trading en pues para diferentes estilos ¿no? para diferentes personalidades bueno seguramente no sé si los que estéis aquí pues tenéis algo de conocimiento pero hago un breve repaso de qué es un spread que bueno es algo muy sencillo es una combinación de opciones ya sea entre ellas mismas o con el subyacente pueden ser opciones y el subyacente u opciones entre sí solas no sé por ejemplo bueno hay diferentes estrategias vamos a ver ahora algunos ejemplos pero básicamente en función de cómo combinemos las opciones de cómo combinemos el subyacente y de cómo trabajemos con las fechas de expiración y los strikes pues las operaciones que podemos tener son bueno innumerables son inmensas y por supuesto cada estrategia es adecuada para un entorno determinado o sea para un entorno de mercado determinado ya sea expectativa de movimiento situación de volatilidad esto voy rápido porque probablemente ya lo conocéis las principales ventajas de los spreads bueno pues por supuesto es la gestión del riesgo cómo vamos a poder gestionar el riesgo en nuestro portfolio reduciéndolo o incluso eliminándolo la posibilidad de generar rentabilidad es en cualquier tipo de tendencia sobre todo lateral posibilidad de obtener beneficio incluso fallando en nuestra expectativa de movimiento esto cuando trabajamos con spreads algo muy importante es que nuestro timing no debe ser extremadamente bueno si tu timing es bueno pues mucho mejor porque hay operaciones especulativas que te puedes beneficiar pero si tu timing no es bueno tampoco hay que ser muy bueno entrando sino que lo importante cuando trabajamos con spreads es luego cómo gestionamos la posición podemos hacer operaciones basándonos en probabilidades esto es lo que estamos hablando hoy posibilidad de adaptar nuestra operativa en función del capital y del tiempo de gestión disponibles así como nuestro perfil de riesgo y algo también muy importante e interesante de los spreads es la posibilidad de ajustar las operaciones sin tener que cerrar asumiendo pérdidas y bueno y esto que remarco aquí es lo que el objetivo de este seminario que es ver cómo los spreads nos pueden ayudar a la hora de elaborar nuestro portfolio adaptando nuestro estilo de trading nuestra operativa pues a nuestra forma de ser a nuestra personalidad y a nuestro estilo de vida para que entendáis un poco el símil de lo que son los spreads bueno aquí pongo la imagen de una caja de herramientas y básicamente es eso o sea es un maletín de herramientas las opciones son herramientas es decir por trabajar con opciones no va a ser mejor ni peor simplemente te van a dar te pueden dar una cierta ventaja competitiva pero básicamente hay un montón de herramientas que son todas las estrategias y en función de lo que decía antes de cómo está el mercado de cuál sea nuestra expectiva si esperamos que el mercado se mueva hacia arriba o que entremos en un movimiento lateral o bajista o ligeramente bajista o estamos en un entorno de volatilidad alta y esperamos una caja de volatilidad o lo contrario es decir vamos a poder encontrar diferentes estrategias para cada estilo para cada situación de mercado exactamente como un mecánico pues encontraría en su maletín una herramienta determinada pues para cada situación de trabajo que tenga a la hora de reparar los coches pues esto sería exactamente lo mismo bueno aquí pongo una frase y es la de bueno esto está relacionado con el programa y es básicamente un poco lo que decía antes en el libro de Van Zarp en las etapas es decir el programa de formación y es lo que donde tenemos que llegar tenemos que llegar a la etapa 3 es decir no se trata de aprender un sistema específico sino de que tú encuentres cuál es el sistema que mejor se adapta a ti nosotros te enseñamos a usar las herramientas es decir a entender las opciones a entender los spreads cómo ajustar cómo usar una estrategia u otra en diferentes condiciones de mercado pero al final es cada uno la persona propia quien tiene que ver de todo este maletín qué herramientas son las que mejor trabajan con él aquí podemos tener por ejemplo una serie de herramientas para especulación una serie de herramientas para inversión una serie de herramientas para swing trading otras herramientas para entornos de alta volatilidad habrá gente que use todo no es normal lo normal es que si a lo mejor tú eres una persona conservadora pues te vas a quedar con esto y quizá para darle algo de potencia a tu portfolio pues quizá te quedas con algo de aquí es decir un poco más agresivo habrá otras personas que tengan más tiempo de dedicación y puedan coger pues algo más agresivo y no sé y otra área de los spreads para complementar su portfolio es decir se trata de aprender a usar la herramienta pero luego es cada uno quien tiene que usarla pues en función de pues de eso de su estilo personal por ejemplo vamos a hacer un ejemplo para que se entienda bien esto es una imagen de Apple hoy mismo antes de la apertura y vamos a ver como para una misma acción y para una misma expectativa de movimiento pues como en función del perfil podemos realizar diferentes operaciones bueno en este caso Apple ahora mismo se está moviendo en un rango lateral entre 240 y 270 ahora mismo estaríamos pues en un entorno lateral ligeramente bajista y si el precio rompe este nivel de 240 pues hay probabilidades de que busque el entorno de los 200 bien pues bueno por supuesto a la hora de hacer una operación aquí estoy siendo bastante rápido y de forma muy resumida pero hay que hacer una evaluación fundamental de la empresa análisis técnico análisis sentimental análisis de mercado para ver si nuestra acción o la expectativa que desarrollemos está en sintonía con el mercado por supuesto ver parámetros de volatilidad al final de lo que se trata es de crear una expectativa con toda esa información bueno pues en este caso mi expectativa sería una expectativa en el corto plazo lateral bajista en el largo plazo alcista por fundamentales y en el corto plazo pues de caída de volatilidad bueno pues con esta información yo puedo crear diferentes estrategias pero que en función del estilo de cada uno esas estrategias pueden ser unas u otras y esto lo vamos a ver ahora por ejemplo una persona con un perfil conservador que quiere hacer una operación enfocada al medio y largo plazo pues perfectamente podría realizar una cover call que sería comprar acciones vender calls en este caso octubre 270 esto podemos ir viéndolo en directo según avanzamos con la plataforma porque las tengo aquí preparadas bueno esto sería una cover call el gráfico de riesgo de una cover call y básicamente pues veis que el punto de empate coincide con ese soporte que he marcado como soporte crítico cuya rotura pues podría hacer que el precio llegara hasta los 200 y bueno este estilo de operación es una operación enfocada pues enfocada al medio plazo y por supuesto hay que tener un plan de ajustes en el caso de que se produzca esa rotura habría que ajustar la posición para aprovecharnos de ese movimiento bajista eso sería para un perfil de inversión vamos a suponer una persona algo más agresiva con menos capital tener en cuenta que aquí estamos hablando de un coste base de unos 240 dólares por acción como tienes que comprar 100 acciones estaríamos hablando de unos 24.000 dólares si quieres tener una buena gestión monetaria pues estaríamos hablando que deberías tener un capital mínimo de alrededor de los 200.000 dólares o si tienes capital menor irte a acciones de menor precio por ejemplo una persona con menor capital pero que también quiera con un carácter un poco más agresivo pues lo que yo llamo swing trading pues en este caso la operación es diferente es una put calendar bueno esta la cover call pues está enfocada a un movimiento lateral o alcista la put calendar pues estaría enfocada a un movimiento lateral o ligeramente bajista en este caso pues sería la input de octubre y la output de agosto y esto podemos ver el gráfico de cómo quedaría bueno veis que en este caso pues mis puntos de empate están por encima y por debajo de esas zonas de soporte y resistencia con lo cual si el precio se sigue manteniendo de aquí hasta agosto hasta la fecha de expiración de agosto entre 2.70 y 2.40 pues voy a obtener un beneficio un beneficio bastante bueno tener en cuenta que aquí ya estamos trabajando con opciones por tanto las rentabilidades van a ser mucho mayor por ejemplo el coste base de esta operación serían 600 dólares por contrato y mi máximo beneficio posible que nunca se consigue porque siempre se cierra a un porcentaje no se deja que esto llegue a la aspiración estaríamos hablando de 900 dólares de máximo beneficio es decir tenemos un potencial retorno pues de más del 100% pero vuelvo a repetir se suele salir entre el 20 y el 30% y por supuesto hay que tener nuestro plan definido de ajuste por si el precio rompe hacia arriba o rompe hacia abajo este estilo de operación pues que va enfocado pues para iría enfocado por una persona más activa tiene que estar un poco pues haciendo seguimiento del mercado aunque sea al día pues una hora o cada dos días ir haciendo un seguimiento si el mercado está muy mal como ahora estamos en entornos de mucha volatilidad pues ese seguimiento debería ser mayor mientras que esta persona de aquí arriba pues no hace falta que haga seguimiento diario con ir viendo el mercado cada semana pues es más que suficiente otro estilo sería el que yo llamo de ingresos para generar ingresos en este caso es muy similar al de swing bueno es similar pero no igual ambos son los que deberíamos utilizar si queremos hacer del trading nuestra actividad principal el swing la ventaja que tiene que podemos ir haciendo ajustes sin la necesidad de ir generando una rentabilidad mensual pues de forma periódica el income es un poco más agresivo y aquí sí que los ajustes son más agresivos y nos obliga pues o de alguna manera nuestro objetivo es ir sacando una rentabilidad periódica en este caso pues la propuesta sería un Iron Butterfly que también digamos que trabaja bien para los mercados laterales además por el entorno de volatilidad que hay que en este caso la volatilidad implícita de Apple es bastante alta se aprovecha pues de una caída de volatilidad y el gráfico de riesgo pues sería el que tenemos aquí de igual forma pues nos aprovechamos pues del paso del tiempo con Z positivo y también tendríamos que tener nuestro plan definido en caso de rotura para proceder a ajustar la posición y el último estilo que sería un estilo más agresivo especulación de corto plazo en este estilo en esta forma de operar el timing es una pieza clave por tanto ahora mismo tal como está la situación si viéramos el gráfico de nuevo no hay una señal clara de entrada podríamos hacer una operación para aprovecharnos de learnings del informe de beneficios que viene creo que en tres semanas o esperar a ese informe de beneficios a ver qué ocurre y en función de eso poder hacer algún tipo de operación o por ejemplo un setup bueno sería esperar la rotura del soporte 2.40 o la rotura de la resistencia 2.70 para hacer una operación pues más agresiva más direccional con el objetivo de aprovecharte de una tendencia pues del corto plazo que puede ir de dos a cinco días bueno pues ese sería un ejemplo rentabilidades y ajustes por supuesto las rentabilidades para cada estilo son totalmente diferentes y los ajustes o la gestión también cuanto más cuanto más rentable pueda ser la operación más tiempo le tenemos que dedicar y hay posibilidad de que tengamos que ajustar más la operación cuanto uno más conservador sea su rentabilidad va a ser menor pero seguramente el ajuste será o la gestión prácticamente será muy baja y y también el porcentaje de pérdidas y ganancias también va a ser mucho mayor si hacemos una operación de medio y largo plazo que si hacemos una operación de muy corto plazo por ejemplo algunos números normalmente normalmente cuando hacemos operaciones de swing o de inversión de medio y largo plazo el porcentaje de aciertos es muy elevado pero según básicamente por el poder de los ajustes de que si la operación va mal podemos ir ajustando la posición y no asumimos la pérdida sino que trabajamos con la acción en función de cómo se vaya desarrollando mientras estamos vamos generando primas según pasa el tiempo pero si nos vamos en el corto plazo cuanto más nos metemos al corto plazo a hacer income trading o especulación de corto plazo pues este ratio baja habrá operaciones que pues que básicamente no nos interesa ajustar y tengamos que asumir alguna pérdida pero bueno serían esas operaciones más agresivas y la rentabilidad es pues exactamente lo mismo si hacemos una estrategia de inversión pues nuestras rentabilidades van a ser mucho menores que si hacemos operaciones mucho más agresivas esto por ejemplo por poner unas cifras aunque esto es muy variable variable pues del mercado y variable de la persona un perfil de inversión pues podríamos estar entre un 10 y un 20% un estilo de swing trading o de income trading podríamos estar entre un 25 y un 50% anual y un estilo muy agresivo pues podemos estar pues del 50% no sé hasta el 200% perfectamente pero las probabilidades de que eso ocurra también son mucho menores por eso luego la gestión monetaria esa repartición del porfolio que hacíamos pues hay que hacerla de acorde al estilo está claro que alto riesgo no podemos emplear o no deberíamos emplear demasiado demasiada cantidad de nuestro de nuestro porfolio a no ser que esté dispuesto a asumir ese riesgo eso ya va en función de cada uno y el último bloque sería el trading como negocio si queremos enfocar esta actividad como nuestra actividad principal como nuestro trabajo está claro que es otro estilo es decir un estilo personal y lo que decía antes si tu estilo es muy conservador pues debes tener en cuenta que tu capital necesario va a ser mucho mayor que si tu estilo es más agresivo bueno ¿qué buscas? esto es importante porque hay gente que sinceramente o sencillamente en el mercado pues no busca vivir de los mercados sino que simplemente quiere rentabilizar sus ahorros por tanto su aproximación pues quizás sea más conservadora más enfocada a largo plazo mientras que una persona que de verdad quiera dedicarse a esto pues su aproximación tiene que ser totalmente diferente algo que independientemente del estilo que cada uno tenga o sea no debemos considerar el trading como un hobby eso nunca incluso si a lo que te dedicas es hacer un porfolio para tu jubilación es decir estás poniendo tu dinero en juego en riesgo y debes gestionarlo aunque le dediques poco tiempo a la semana o al mes debes gestionarlo como una actividad profesional como una actividad empresarial por tanto o sea el trading no es un hobby los hobbies cuestan dinero y bueno y aquí lo que no se trata es de gastar dinero sino de ganarlo y independientemente lo que explicaba del tiempo que cada uno dedique es decir uno por por estar todos los días delante del ordenador no es mejor ni peor trader que una persona que solo mira los gráficos el fin de semana no es ni más ni menos profesional es decir es como 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 realicemos esta actividad es lo que nos va a determinar nuestra profesionalidad y por supuesto independientemente de si estamos haciendo un estilo más conservador o más agresivo debemos enfocarlo pues como un negocio es decir como como una actividad profesional profesional y básicamente y ahora lo explicaremos debemos tener un plan de negocio por supuesto luego tú debes decidir si esto lo quieres realizar como una actividad principal o secundaria es decir que esperas que esperas de los mercados cuáles son tus objetivos quieres vivir de ellos quieres que sea un complemento de a lo mejor tienes otros negocios y por tanto va a ser un complemento al final en función de cuáles sean tus objetivos pues al final ese estilo de trading que tú hagas irá acorde y lo único hay que tener en cuenta que si lo si decides hacer o sea enfocarlo como tu actividad principal pues hace falta mayor tiempo de gestión por supuesto que hace falta capital es decir que nadie te diga que con 10.000 dólares puedes vivir de esta actividad porque no es verdad por supuesto hace falta conocimiento y experiencia es decir esto es un trabajo como otro cualquiera es una profesión y igual que un médico hace una carrera de 4 o 5 años luego va cogiendo experiencia poco a poco y al cabo de los 8 o 10 años es un profesional y ya puede decir que se gana la vida con ello pues esta actividad es exactamente lo mismo a nadie se le ocurre que un médico o un aspirante a médico con un curso de un fin de semana pueda decir que ya es capaz de operar o de hacer cirugía eso no tiene sentido por tanto tampoco tiene ningún sentido que una persona con un curso de una semana o de un mes piense que con lo que sabe puede dedicarse a a realizar esta actividad como como medio de vida es decir hay un proceso largo de trabajo y bueno y es lo que hay quizá a lo mejor algunos ya me habéis oído hablar esto otros quizá es la primera vez que lo oís pero normalmente no es lo que a la gente le gusta oír pero es la realidad habrá gente en función del tiempo que cada uno le dedique puede tardar 3 o 4 años habrá personas que puedan tardar 8 ya eso ya va un poco de de bueno de la adaptabilidad de cada uno y de y al final pues hay gente que tiene que pues igual que en el fútbol hay gente con ciertas condiciones mejores y peores pero el trading o la inversión pues todos tenemos cabida está claro que si tú eres una persona muy conservadora y te intentan meter un sistema muy agresivo no va contigo y tarde o temprano pues vas a ver que no estás a gusto vas a perder pero si tú eres una persona conservadora puedes hacer un estilo de trading más conservador de acuerdo a tu filosofía y perfectamente te puedes dedicar a hacer del trading tu actividad principal siguiendo ese estilo es lo inconveniente que quizá pues necesites un capital mucho más elevado pero en los mercados todo el mundo tiene cabida lo que pasa que debemos encontrar nuestro hueco bueno básicamente porque un inversor o trader pierde dinero principalmente cuando empezamos bueno seguramente habrá muchos motivos yo he intentado aquí extraer cuatro o cinco y resumirlos en uno solo para mí personalmente el primer motivo es que no tiene una ventaja competitiva yo siempre pongo el mismo ejemplo imagínate un panadero que monta una panadería de barrio pues si ese panadero tiene que competir con otras cuatro o cinco panaderías de la zona y no presenta una ventaja competitiva pues su negocio estará destinado al fracaso es decir su ventaja pues podrá ser mejores precios mejor servicio mejor calidad de alimentos no sé un producto novedoso algo algo que le diferencie con el trading es exactamente lo mismo si tú haces lo mismo que otras personas puede funcionar pero debes tener algo que te que te diferencie del resto de personas y ese algo pues debe pues tener una expectancia positiva es decir debe generar un valor bueno otra otra característica es normalmente que una falta de conocimientos y falta de experiencia es decir empezamos de forma quizá muy agresiva y creo que un poco la culpa la tiene la industria que rodea todo 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 este mundo porque creo que es la única industria donde nos incitan a asumir riesgos excesivamente exagerados y bueno está claro que la gente que entra sin conocimiento y le dicen que puede hacer ciertas cosas de una manera pues está claro si hay facilidad pues lo va a hacer pero no es la aproximación correcta y todo viene asociado pues por falta de experiencia y por falta de educación no sé como ejemplo alguien que empiece pues que se meta directamente en futuros apalancándose sin ningún tipo de conocimiento en gestión monetaria ni tener una ventaja competitiva esta ventaja en el trading pues puede ser cualquier cosa es decir puede ser un sistema testeado históricamente puede ser información confidencial que tengas a alguien en alguna casa de valores y que te vaya pasando información puede ser análisis fundamental es decir que seas bueno haciendo algún tipo de o sea extrayendo fundamentales de empresa puede ser el uso de una herramienta de un software que bueno que te dé cierta ventaja puede ser algo personal es decir la paciencia puede ser también una ventaja o la rapidez es decir el caso es tener algo algo que nos diferencie y que nos dé ese punto para generar ese beneficio otra característica falta de disciplina cuanto más corto plazo corto plazista eres pues este este factor es mayor si nos vamos hacia arriba en el tiempo bueno debemos tener una serie de disciplina pero tampoco pasa nada si nos retrasamos o nos adelantamos en algún tipo de señal pero esta falta de disciplina según nos aproximamos en el muy corto plazo se nota más y falta de una metodología es decir falta de un plan de trade si yo siempre digo que antes de introducir una operación debes tener tu plan de actuación tanto si la operación va mal como si la operación va bien si haces esto antes de entrar en una operación o sea únicamente una vez que introduces la operación te conviertes en un gestor un gestor de la propia operación y cuando el precio sobrepasa los niveles que tú has marcado como puntos de ajuste pues directamente sigues tu plan haciendo este tipo de plan este tipo de metodología lo que hacemos es evitamos que pues actuar bajo influencia de sentimientos imagínate que pones una operación el mercado se gira y bueno y te pones nervioso no sabes qué hacer es decir para evitar eso debemos tener siempre un plan previamente definido bueno otro otro factor es una mala gestión del riesgo esto también está muy relacionado con la falta de conocimiento y bueno y el no tener un plan de negocio es decir estos cuatro puntos los podríamos resumir en eso en que no tener un plan de negocio imagínate ese panadero que hemos hablado que o sea que salga del bachiller y que quiera montarse una panadería sin tener conocimientos o sea sin saber hacer ningún tipo de producto pues de una panificadora sin tener conocimientos en llevar un negocio o sea esa persona está destinada al fracaso y cuando ya tiene cierta experiencia cierta educación ha estado trabajando previamente en un negocio similar pues antes de ponerse un negocio debe tener un plan de negocio pues previamente establecido y con el trading exactamente lo mismo y qué sería tener cómo podríamos hacer un plan de negocio es decir si el plan de negocio es la clave de las pérdidas el no tenerlo pues el tenerlo nos tiene que dar pues ese esas claves de éxito entre comillas bueno pues un plan de negocio pues básicamente tener lo que nos faltaba antes es decir tener una ventaja competitiva tener un capital de inicio y si ese capital de inicio no es suficiente tener un plan de crecimiento por supuesto tener un plan de estrategias y sobre instrumentos con los que vamos a operar tener un sistema de gestión de riesgo una metodología de trabajo y un plan de trade y bueno y este es muy importante es decir tener de verdad te tiene que gustar la actividad sobre todo como cualquier negocio el panadero ese pues le gusta lo que hace y debemos ser conscientes que cuando empezamos un negocio pues al principio lleva tiempo hasta que ese negocio empiece a marchar y empiece a funcionar debemos verlo como una carrera a largo plazo por tanto debemos tener paciencia y sobre todo lo que nos va a mantener en juego aparte de tener una buena gestión es esa pasión no es que nos guste lo que estamos haciendo de lo contrario pues es algo que también deberías valorar si estés aquí solo por el dinero tarde o temprano lo vas a dejar es verdad que también puede ser tu objetivo llegar a un cierto capital de dinero y dejarlo bueno eso también sería posible es decir no conozco a gente que lo ha hecho así y le va bastante bien pero sobre todo al principio como hay muchos baches malos pues debe gustar ¿no? el estar delante de las pantallas y bueno y el pasar pues el estrés o la tensión que en determinado momento se puede pasar bueno y el spread trading alguna de las ventajas del spread trading básicamente es probabilidades y sobre todo la capacidad que nos dan las operaciones para gestionar el riesgo esto sería la principal y luego nosotros además a estas dos ventajas que nos da el propio uso de los spreads pues trabajamos mucho sobre valores basándonos en análisis fundamental lo cual nos da esa ventaja competitiva del medio y largo plazo y sobre todo haciendo ajustes de operaciones bueno y para ir terminando pues un poco cuál sería el proceso de aprendizaje pues por supuesto considerar esto como una actividad profesional o sea verlo como una visión como una visión de carrera a largo plazo es decir esto no es hacerte rico rápidamente y se puede conseguir pues por supuesto hay gente que gana la lotería por tanto hay gente que seguramente con 10.000 dólares puede hacer un millón segurísimo que hay es lo normal no es lo normal mucha educación mucha experiencia la experiencia se coge trabajando y sobre todo bueno pues lo como aquí mucho trabajo esto no es de pues sobre todo si quieres hacerlo como tu actividad principal pues hay que dedicarle tiempo seguir aprendiendo y cada día que pasa pues son experiencias nuevas y mucha paciencia y bueno y también en disciplina y por supuesto un capital mínimo si al final quieres vivir de ello el cual va a depender pues en función de tu estilo podrá ser más o podrá ser menos según los según el riesgo que cada uno pueda asumir y los objetivos que sea capaz de alcanzar bueno con esto terminaríamos la clase no sé si tenéis alguna pregunta o alguna duda no sé no sé si tenéis no sé Gracias.